Mi nombre es Iván Penalba López, ultrafundista internacional español, perseguidor incansable de sueños, creador de ilusiones y fundador del proyecto Solidario Creando Sonrisas. A nivel nacional poseo los récords de 24 horas, 12 horas, 100 millas y 50 millas y a nivel mundial he conseguido realizar la mejor marca de la historia en cinta, con 155 kilómetros, ser número uno del ranking de 24 horas en 2018 y estar entre los tres primeros durante los últimos cinco años en los rankings de 24 horas, 12 horas y 6 horas. Lo que más me motiva de correr una carrera en el sitio más caluroso del mundo es el intentar adaptarme a esta circunstancia y ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo y mi mente a soportar esta extrema calor. En el tema mental utilizaré las técnicas que suelo utilizar en prácticamente todas las carreras, que es el intentar dividirla en partes para tratar de disfrutar de cada kilómetro, de cada hora de prueba, con el objetivo de llegar al final con una sonrisa. Sin duda la mayor dificultad de esta prueba será el calor extremo, también además el tener casi 4.500 dedes nivel positivo, con lo cual creo que estas dos circunstancias serán las que más al límite me lleven y las que más tengo que tener en cuenta. Mi gran sueño en esta carrera es cruzar la meta con energía, habiéndolo conseguido con una gran sonrisa y sobre todo habiendo transmitido durante toda la prueba y toda la preparación que mediante trabajo, esfuerzo y constancia cualquier persona ordinaria, sin nada especial, puede realizar una gran gesta. Para combatir el calor utilizaremos mucho toallas con hielo y cualquier cosa que pueda enfriarme y bajar la temperatura lo máximo y más rápidamente posible. Y sobre todo hidratándome lo mejor que pueda durante todo el transcurso de la prueba. La sauna, en la cual intentaré adaptarme lo mejor posible al calor y entrenando sobre todo intentando las máximas sesiones posibles a las horas que más calor haga aquí en Valencia. La Espartalón sin duda fue el mayor aprendizaje a nivel deportivo de mi vida y trataré de utilizar todos los aprendizajes en la backwater. Ahora solo falta tu ayuda para soñar con lograr conquistar este ardiente reto, sin duda el más desafiante de mi vida. Daré absolutamente todo, tanto físicamente como mentalmente, para conseguirlo. El esfuerzo se convertirá en alegría gracias a todos vosotros, apoyando en todo momento y estoy seguro que conseguiremos de nuevo nuestro mayor objetivo, crear sonrisas, esta vez en la prueba más dura del mundo. Gracias por ver el video.